El sábado cuando desperté, me puse mi traje, tomé mi carro y con rapidez fui corriendo a su casa Con el corazón en la mano, vine a hacerle una pregunta, sabiendo que usted es conservador Puedo tomar a brisa por el resto de mi vida, dígame que si lo quiero saber Usted responde, yo nunca les brindaré mi bendición, perdóname, mi respuesta es no ¿Por qué tiene que ser tan rudo? Yo también tengo sentimientos ¿Por qué tiene que ser tan rudo? Yo me casaré con ella Nos casaremos, lo haré de todas formas, nos casaremos, no importa lo que digan Nos casaremos y seremos familia, ¿por qué tiene que ser tan rudo? Usted me obliga a hacerlo así, estoy loco por ella, quiera o no quiera estaremos juntos de fe en un altar O vamos a oír, nos iremos a otra galaxia Usted sabe que me ama a mí, ella me seguirá hasta el fin Digo maravilla por el resto de mi vida, dígame que si lo quiero saber Usted responde, yo nunca les brindaré mi bendición, perdóname, mi respuesta es no ¿Por qué tiene que ser tan rudo? Yo también tengo sentimientos ¿Por qué tiene que ser tan rudo? Yo me casaré con ella Nos casaremos, lo haré de todas formas, nos casaremos, no importa lo que digan Nos casaremos y seremos familia, ¿por qué tiene que ser tan rudo? ¿Por qué tiene que ser tan rudo? Yo también tengo que ser tan rudo Puedo tomar abrisa por el resto de mi vida, dígame que si lo quiero saber Usted responde, yo nunca les brindaré mi bendición, perdóname, mi respuesta es no ¿Por qué tiene que ser tan rudo? Yo también tengo sentimientos ¿Por qué tiene que ser tan rudo? Yo me casaré con ella Nos casaremos, lo haré de todas formas, nos casaremos, no importa lo que digan Nos casaremos y seremos familia, ¿por qué tiene que ser tan rudo? Dudo, ¿por qué tiene que ser tan rudo? Dudo, ¿por qué tiene que ser tan rudo?